Las Fuerzas Armadas de Ecuador han llevado a cabo varios operativos de control de armas a internos en la cárcel de Guayas tras la promulgación del estado de excepción por 60 días tras la fuga del preso más buscado del país. Adolfo Macías alias Fito lidera la banda Los Choneros y desapareció de la prisión donde cumplió una condena de 34 años desatando el caos en todo el país sudamericano. En total se desencadenaron motines en seis de las superpobladas cárceles del país donde son frecuentes los enfrentamientos entre bandas rivales que han dejado más de 400 presos muertos desde 2021.